¡Qué huele mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Call of Duty Así es chicos Y pues bueno señores, el día de hoy estamos en el nuevo Call of Duty de Warfare Y pues bueno, obviamente es la primera vez que juego esta modalidad de 2 contra 2 Creo que no tengo a nadie, a ver Creo que no tengo a nadie conectado O por lo menos nadie que tenga el juego por ahora Así es de que, pues bueno, vamos a echarnos una partidita Obviamente vamos a jugar con una persona random Lo único que me consuela es que no hay fuego amigo Por lo tanto, pienso que no podría haber ningún problema A menos que me toque, pues ya saben, un Twinkie, ¿no? A menos que me toque pues un Twinkie comfy Así de que, pues bueno, vamos a darle chicos Vamos a ver qué tal está lo que es el juego Y a probar un poco de armas Y pues bueno, algo que realmente Algo que me he dado cuenta O que bueno, por lo menos es de que yo sé Es de que, este... ¿Cómo se llama? Algo que me he dado cuenta Es de que, eh... Algo que me he dado cuenta Eh... Es que, es de que Ya se me fue el pedo Por estar viendo estas madres Vale, perfecto Pues dice que ahí le tengo que dar back Pero no me acepta esta madre Vale, perfecto Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué tal está Eh... Que preordena ahora Ah, vale, está entrando en partida Ok, perfecto La verdad es de que se me olvidó lo que les iba a decir Pero, pues bueno, vamos a ver Ok, ahí está No sé contra quién me vaya a tocar Bueno, no sé de quién me vaya No sé de qué lado me vaya a tocar Así de que, pues bueno Realmente no esperen mucho de mí, confis La verdad es de que ya ni siquiera me acuerdo Qué les iba a decir Por estar viendo lo de los emblemas Pero, pues bueno Creo que tiene demasiado brillo Ah, cabrón Estamos en 13 12 Opciones Eh... Bueno, ahorita vamos Ahorita vamos a ver eso Ahorita vamos a ver eso Vale, perfecto No puedo creerlo, güey Estaba encubierto Bueno, ahorita que está mi compi así A ver, vamos a ver Eh... Brillo Le voy a bajar el brillo La verdad Vale, perfecto Eh... No Reset Ok Reset Back Ok, vale Perfecto Ahí estamos Creo que ahora tengo otra arma, ¿no? Vale Qué buena, compi Aquí está, compi Creo que lo mató No, no lo mató Oh, qué buena, compi Qué buena, compi Parece que no tenemos Más bien el Twinkie soy yo Más bien el Twinkie soy yo, compis El Twinkie soy yo, men Ay, o sea, me cambian el arma cada rato Ay, no, güey ¿Y esto qué es? ¿Una franco escopeta, güey? ¿O qué chingados es esto? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La de este compi Vale, vale Ahí está Tú puedes, compi Tú puedes Estás acarriendo un Twinkie Estás acarriendo un Twinkie, compi Venga, tú puedes Yo te echo porras desde acá, men Te doy Oh, pero qué bonito headshot Pero qué bonito headshot, papá Soy un Twinkie Soy un Twinkie, compi Otra vez con la misma arma, güey Me cago en todo Vale, 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 vale Creo que acabo de escuchar No lo puedo creer O sea, creo que acabo de escuchar Y me matan, güey Creo que acabo de Y me matan, güey No lo puedo creer O sea, el otro compi se fue, ¿no? Sí, ya nada más está Ay, güey O sea, es que de verdad, compis De verdad O sea, una cosa Una cosa Es ser Twinkie Una cosa es ser Twinkie Y otra muy distinta Es ser Pinkie O sea, no mames ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué siempre a mí? ¿Pero por qué siempre a mí, compa? ¿Pero por qué siempre a mí, güey? ¿Pero por qué siempre a mí, chicos? No lo puedo creer, men A ver, ¿ahora qué arma? Ahora tenemos una MP Ah, no, es una AK-47 A ver, ahora me voy por otro piche helado, güey Porque ya me cansé de que me esté matando nada más a mí el piche Por eso digo, güey, que... Chale, güey, no más ¿Qué pedo con esto? La verdad, chicos Es de que siento que este modo de juego La verdad, este modo de juego Para modo competitivo Siento que va a estar muy, muy cabrón Estarse ahí Dos contra dos La neta, pues sí A ver, vamos a ver Vaya ¡Hasta que se me hace matar a uno! Hasta que se me hace matar a uno, güey Hasta que se me hace matar a uno, men Vale Pues bueno, prácticamente creo que ya terminó la partida, ¿no? Sí, ¿no? Creo que ya terminó No, manches Creo que nada más maté uno Dos veces maté A ver Nah, que nada más maté No puede ser ¿En serio? Pero si maté dos veces, güey Nah, güey Qué falso es esto, chicos Pues bueno Vamos a echar otra partidita A ver qué chau Porque la neta Se me hace así como que medio Medio chusco este modo de juego Sinceramente, confis Se me hace medio chusco este modo de juego A ver, déjame ver Creo que puedo mutear a este güey O no lo puedo mutear Sí, aquí está Vale Porque luego Piches gringos ponen sus canciones Y ponen ahí un montón de tonterías Y eso no Pues no está chido, obviamente Así de que, pues bueno Vamos a ver Ah, y por qué con escopeta, bro Carajo, güey Vale Y supuestamente, obviamente No puedo cambiar, ¿no? Ah, que me tengo que esperar Dos malditos segundos Maldito Pinky Maldito Pinky Maldito Pinky Pero qué Pinky se vio ese men Qué Pinky se vio ese men Confis, la verdad, güey ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Cuántos? Le di dos escopetazos Le di dos escopetazos, güey No mames O sea Y el otro pinche No lo puedo creer, güey El Twinky de mi compañero, güey Se pone ahí al lado de mí Es más de que le llegue por el otro lado Me cago en todo, güey Se chutó a los dos, güey No mames, güey Se chutó a los dos Ahí el compi, ¿ve? Obviamente Obviamente Hay que tomar en cuenta Que es una alfa, chicos Y, pues bueno La verdad es de que Los disparos Le di un disparo Y no lo registró Así de que, pues bueno Hay que tomar en cuenta Que es una alfa Y que hay que pulir Varias cositas todavía No puede ser, güey No le di, güey No le di Y se vuelve a ir El otro compa, güey Y se vuelve a ir El otro compa Bueno, de verdad Qué pinches Pinky Son aquí, confis, eh O sea, no cabe duda, güey Que los Pinky Son Pinky, güey La verdad O sea ¿Cómo es posible Que, o sea Van perdiendo Ya mejor me salgo Mejor me salgo Eh, dame mi queso Mejor me salgo Ya me voy O sea, no No, no No lo puedo creer, eh De verdad, chicos No lo puedo creer, güey Que sean tan Pinky, güey En serio No puedo creer Que sean tan pinches Pinky, men Pero bueno En fin A ver Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos la AK-47 Creo que son dos partidas, ¿no? Bueno, dos rondas Con cada arma Creo que No, la neta No, confis No, güey Esto está grave Eso está muy grave, confis La neta Me siento mal Porque Si fuera yo el que me dejaran solo Güey, yo no iría a saco Como este compi, eh La neta, güey Yo no iría a saco Como este compi, eh Yo no iría a saco Como este compi Pero tampoco No me quedaría Campeando, güey O sea No lo puedo creer, chicos De verdad O sea Es que Es que De verdad O sea Cada partida Dura alrededor de ¿Qué? Dos minutos Más o menos O sea Cada partida Dura como Dos minutos Un rollo así, chicos La verdad es de que No sé No sé cuánto dure Cada partida Pero bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Rikoli No se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el chapid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirnos En mis redes sociales Que las van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Ya saben que tienen El discord Donde pueden platicar Conmigo chicos Allí contesto Pues un poco más rápido ¿Vale? Así de que Pues bueno Muchísimas gracias Confis Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Y por toda la paciencia Que le tienen A este Twinkie De los games Parece que esa frase De Twinkie Confis Esa frase De Twinkie Va a ser original De este canal Ojo chicos Copyright El que diga Twinkie Fuera de este canal Vale chicos Nos estamos viendo Muchísimas gracias Arigatoukoseimans Y hasta la próxima Bye bye Ya se me olvidaba La cantidad de Pinkies Que hay aquí Confis Hahahaha Hahahaha